La charla del día de hoy, por parte del doctor José Piquer, se titula Estructuras fundamentales de basamento, magmas y fluidos hidrotermales, algunos avances recientes, me imagino que hay alguna información nueva de José. Bueno, José es geólogo titulado de la Universidad de Chile, inició su carrera profesional como geólogo de exploraciones en Codelco, participó en proyectos de exploración Greenfield, Brownfield, por yacimientos de tipo pórfido, IOCG, recomendó la campaña de sondajes que llevó al descubrimiento del cuerpo mineralizado de Cerro Negro, en el distrito Río Blanco Los Bronces, realizó luego su doctorado en el CODES de la Universidad de Tasmania en Australia, asociado al control estructural sobre el emplazamiento de pórfidos de cobre molí gigantes en Chile Central. Y actualmente es el director del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile, de sede en Valdivia, donde ha desarrollado investigaciones aplicadas acerca del control estructural de actividad magmática e hidrotermal en el desierto Atacama, la cordillera de Chile Central y Centro Sur, y en la Patagonia, además de la provincia de Fujian, China. Entonces, dejamos con ustedes a José y todo el éxito en esta charla. José. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Nico? Sí, súper bien. No hay ningún problema. Voy a compartir la pantalla, entonces. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, se ve José. Súper. Ya, entonces, bueno, gracias por la presentación, Nicolás. Y tal como Nico está anunciando, el tema de esta charla es acerca de este concepto de las estructuras fundamentales de basamento y su relación con la circulación y el emplazamiento de sistemas magmáticos hidrotermales, y conversar un poco sobre algunos trabajos recientes que se han hecho sobre este tema, sobre todo aquí en la cordillera de los Andes, en particular en los Andes chilenos. Entonces, partiendo un poco con la definición, ¿qué son estas estructuras fundamentales de basamento? Este concepto ha sido usado por distintos grupos, por ejemplo, por el grupo de trabajo de John Kronsky, en la Universidad de Western Australia, donde se definen estas estructuras como fallas de muy larga vida, que son heredadas desde, en muchos casos, desde la época de formación de los continentes como los conocemos hoy en día. Lo que aparece acá es un continente imaginario, donde tenemos que los continentes están formados en un primer momento por pequeños bloques de corteza continental que se crecionaron entre sí, que dieron lugar a los cratones, y luego distintos cratones, distintos bloques ya de mayor tamaño, a su vez se fueron acreciendo entre sí para formar finalmente los continentes como los conocemos hoy en día. Entonces, cada uno de estos ciclos de acreción de bloques va a dejar zonas de debilidad, zonas de sutura entre estos bloques, que luego pueden ser reactivadas durante distintos episodios geológicos posteriores, y que van a estar ahí presentes como zonas de debilidad del continente esencialmente permanentes. Luego, en este continente imaginario, podemos tener el desarrollo, por ejemplo, de una margen convergente, una zona de subducción, por ejemplo, imaginándonos que llega corteza oceánica, subductando bajo el continente en la dirección que apunta esa flecha, y podríamos tener una formación de un horógeno como la cordillera de los Andes. Y en ese caso, entonces, vamos a empezar a formar toda una serie de estructuras nuevas asociadas al desarrollo de esta cordillera, que van a ser en general más bien paralelas a este margen del continente, y vamos también a empezar a producir una serie de depósitos, de kilómetros de depósitos volcánicos y sedimentarios, y todo eso va a ir enmascarando, va a ir ocultando estas antiguas estructuras presentes en el basamento. Entonces, ese ha sido un poco el desafío en el contexto, sobre todo, de la cordillera de los Andes. Estas estructuras de basamento muchas veces son bastante más fáciles de identificar cuando tenemos el basamento bien expuesto en lugares como Brasil, como Australia, pero se hace bastante más difícil cuando tenemos todos estos eventos geológicos posteriores en un horógeno activo como la cordillera de los Andes. También acá, como introducción para clarificar un poco la terminología, a este tipo de estructuras se les ha dado distintos nombres en distintos trabajos, estructura fundamental de basamento, o fundamental basement structure, como decía, es el término usado por John Pronsky, también por otro grupo, pero exactamente el mismo significado tienen estos otros términos que aparecen acá que pueden encontrar ahí en la literatura. Si los ven, por ejemplo, en los trabajos de Orlando Rivera, Gonzalo Yañez, usan el término ETL en español, estructuras transglitoféricas, o TLFs en inglés, transglitoféric faults. Y esto a su vez exactamente tiene el mismo significado que lo que distintos grupos, sobre todo los grupos liderados por José Chembrano de la Universidad Católica, han usado estos términos como las ATF, Andean Transfer Faults, o ALFS, que sería Arc Oblique Long Live Fault Systems. Y todo al final estos términos significan exactamente lo mismo, representan estas estructuras antiguas, heredadas de ciclos geológicos pre-andinos, en muchos casos oblicuos al margen del continente, y que están presentes entonces en el basamento de los ángulos. ¿Cuáles son las características que deberíamos esperar encontrar en este tipo de fallas? Primero que nada son fallas de alto ángulo, obviamente, no son las típicas fallas inversas de bajo ángulo que encontramos muchas veces en la faja plegada y corrida, estas son estructuras de alto ángulo, que van a tener una traza muy larga, pero en muchos casos con poco desplazamiento observable en la superficie actual. Que eso puede parecer un poco contradictorio, porque sabemos que existe una relación proporcional entre el largo de la traza de una falla y su desplazamiento. Pero, en este caso, lo que vemos en la superficie actual es el resultado de la reactivación de una falla profunda preexistente, que luego se propaga verticalmente hasta la superficie actual, que es lo que aparece ahí en el segundo punto. Son estructuras que tienen múltiples reactivaciones y que van quedando cubiertas por depósitos más jóvenes, y que luego al reactivarse, entonces, se propagan a través de esa cobertura de manera vertical. Y finalmente, entonces, lo que vamos a ver en la superficie van a ser redes de pequeñas fallas con pequeños desplazamientos, con geometría anastomosada, pero que nos están reflejando la existencia de una estructura de basamiento en profundidad. Entonces, no son fallas obvias, no son fallas continuas, que en general no aparecen en los mapas geológicos. Y eso ha hecho que muchos, muchas colegas, tanto en la industria como en la academia, a veces dudan sobre la existencia de estas estructuras. Dicen que son artefactos de la geofísica, que no se pueden ver en terreno, porque efectivamente no son muchas veces fallas evidentes, como las fallas más jóvenes asociadas al ciclo andino. Cuando tenemos bloques de basamiento aflorando, estas estructuras definen los límites de estos bloques de basamiento, en muchos casos ponen en contacto también bloques de basamiento distintos. Y cuando no tenemos estos basamientos aflorando, muchas veces estas estructuras están asociadas también a cambios de las fases y los espesores de las secuencias estratificadas, de los depósitos volcánicos y sedimentarios, por ejemplo, del cenozoico o del mesozoico. Y eso es porque estas estructuras, al ser fallas de alto ángulo o profundas, cuando tenemos extensión del margen del continente, son en muchos casos reactivadas como fallas normales, que limitan muchas de estas cuencas, de estos depocentros donde se acumulan estas secuencias estratificadas. También a veces se puede reconocer porque estas estructuras en el basamiento producen discontinuidades o inflexiones en las fallas más recién. Eso se ve bastante bien en el caso de los andes chilenos también, donde las grandes fallas asociadas a los ciclos andinos, las grandes fallas norte-sur en el caso del margen chileno, en varios puntos presentan inflexiones muy marcadas, presentan interrupciones en su traza, y eso en muchos casos está asociada con la interacción de esas fallas andinas más jóvenes con estas estructuras presentes en el basamiento. Y además, como sabemos, han sido reconocidas históricamente porque están asociadas a alineamientos tanto de sistemas volcánicos, en el caso de los sistemas activos, como a depósitos minerales, también en el caso de sistemas magmáticos y hidrotermales fósiles. Y de hecho en los trabajos de John Kronsky también él menciona que dentro de los aspectos genéricos que es esencial comprender para poder explorar por depósitos minerales, en particular en zonas cubiertas, utilizando exploración conceptual, usando los conceptos de sistema mineral que han desarrollado en ese grupo, él plantea que el aspecto más importante que tenemos que comprender para la exploración de ese tipo es justamente este tipo de estructuras fundamentales de basamiento y lograr refinar su traza para poder oficialmente predecir dónde podrían encontrarse sistemas magmáticos y hidrotermales nuevos. Este es un esquema justamente tomado también de los trabajos de Kronsky, donde se muestra lo que hablaba recién, una falla fundamental en el basamiento, que es cubierta luego por depósitos sedimentarios y volcánicos más jóvenes, y luego esta falla entonces se reactiva en un ciclo geológico posterior, con alguna cinemática que va a estar determinada por la orientación del tensor de esfuerzo en ese momento, y la falla entonces se reactiva y se propaga verticalmente a través de esta cobertura volcánica o sedimentaria. Y entonces lo que vamos a tener en superficie finalmente va a ser esta red de fallas pequeñas, que pueden parecer bastante insignificantes si uno ve solamente una de esas fallas, pero que si uno las mapea en detalle, uno puede empezar a darse cuenta de que forman parte de una misma red, de un mismo sistema de fallas, que tienen una cierta orientación preferencial muy marcada, y que al final están reflejando la presencia de una estructura de basamento en profundidad. Entonces son estructuras estas que controlan la permeabilidad a la escala de la litósfera, que permiten además conectar con reservorios sobrepresurizados en profundidad, sobre todo en el caso de fallas que estén mal orientadas con respecto al tensor de esfuerzo actual, fallas que sean más bien perpendiculares a sigma uno, iban a ser sucesivamente reactivadas con distintas cinemáticas dependiendo de cómo cambia la orientación del tensor de esfuerzo. Aquí hay un esquema de un trabajo que presentamos hace poco, donde tomamos, está basado en este esquema de Skronsky y adaptado un poco a la situación de Chile central, donde se muestra también una falla fundamental de basamento propagada verticalmente, que controla entonces movimientos de tipo normal, en particular en las secuencias estratificadas, controla también, limita secuencias estratificadas que están presentes a un lado de la falla y al otro lado no, como lo que se representa acá en color amarillo, y también esta estructura controla, se muestra acá su control sobre el entazamiento inclusivo en el neógeno, ya en el bioceno, bioceno inferior. Y también se muestra acá una falla más joven que corta este sistema inclusivo, y corta entonces también a la falla de basamento, que pueden ser fallas más jóvenes ya formadas como parte del siglo andino. Aquí solo para los que no estén familiarizados con este tema que mencioné del modelo de falla válvula de Sipson, de Richard Sipson, estos son trabajos bien ya hasta alturas clásicos de geología estructural, donde lo que plantea es que estructuras mal orientadas respecto al tensor de esfuerzo, respecto a sigma uno, estructuras fallas que son más bien perpendiculares, a sigma uno van a ser muy difíciles de su reactivación bajo ese tensor de esfuerzo, normalmente el plano de falla va a estar en compresión, y eso va a producir entonces la acumulación de grandes cantidades de fluido en profundidad que no van a poder escapar a través de esta estructura, la presión de fluido va a ir ascendiendo, acercándose hacia una presión litostática, hasta que finalmente se alcanza una magnitud crítica de esa presión de fluidos que produce el rompimiento del plano de falla, se activa la estructura, eso permite el escape violento de todos estos fluidos que se habían estado acumulando, y produce entonces una caída de la presión de fluidos que se acerca hacia los niveles hidrostáticos. Luego, normalmente esto es cíclico, esta falla puede restablecerse de nuevo, esta barrera impermeable puede ser por la misma precipitación de minerales hidrodermales en la falla, y en el caso de magmas también, esto mismo que está en los trabajos de Richard Simpson planteado para fluidos hidrotermales, puede darse con magmas también, los magmas también son un fluido que circula a través de la corteza, y también entonces una falla mal orientada puede producir una acumulación de magmas en profundidad, permitiendo su diferenciación de esos magmas, la acumulación de estos magmas en la corteza superior, y finalmente cuando se produce el escape de esos magmas, estos magmas pueden cristalizar en esta estructura, sellándolas momentáneamente, hasta que se vuelve a producir un nuevo ciclo de acumulación de presión de fluidos y la estructura se rompe nuevamente. Y eso es lo que aparece aquí en el esquema de la derecha, con estos ciclos de acumulación de presión de fluidos hasta que se alcanza una magnitud crítica, se produce la ruptura, la presión de fluidos cae, y luego comienza a acumularse nuevamente hasta alcanzar otra vez la magnitud crítica, y así sucesivamente. En el caso entonces, por ejemplo, de los andes chilenos actuales, tenemos un régimen de convergencia hacia el este-noreste, a partir de eso entonces podemos asumir, burdamente, un sigma uno orientado más o menos paralelo a ese vector de convergencia, sabemos que esto en muchos casos no es así, hay variaciones en la orientación del tesoro de esfuerzo dadas por muchos otros factores, no solo por el vector de convergencia, pero si asumimos que en términos generales va a predominar un sigma uno paralelo al vector de convergencia, entonces las fallas de alto ángulo con tendencia noroeste o nor-noroeste van a ser las más mal orientadas, las más perpendiculares a este sigma uno, y van a ser entonces las menos orientadas, las menos favorablemente orientadas para reactivarse. Entonces son estas estructuras las que deberían permitir una mayor acumulación de magmas y fluidos, y actuar como fallas válvulas en la terminología de Richard Simpson. Mientras que las fallas de orientaciones, por ejemplo, noreste a nor-noreste van a ser más paralelas a la orientación de sigma uno, van a estar mejor orientadas, entonces, y van a tener una mayor permeabilidad, y van a permitir entonces un mayor flujo constante de fluidos, ascensos más rápidos de magma a través de la corteza, por ejemplo. Otro aspecto relacionado con estas fallas de lanzamiento que, además de su control sobre la actividad magmática hidrotermal, es también su relación con la sismicidad actual en la corteza. Son estructuras, son zonas de debilidad, como decía, que están presentes al interior del continente, que se reactivan fácilmente, y entonces generan sismicidad cortical. Aquí hay un ejemplo muy bonito de eso, es la activación de la falla Pichilemu, que es una falla con orientación noroeste y manteo al suroeste, que se activó luego del mega terremoto de subducción del 27 de febrero del 2010, un sismo de magnitud 8.8, y luego este terremoto, 12 días después, se activó esta falla, generó varios sismos, uno de ellos de magnitud 7, y otro 6.9, sismos importantes, y la solución ahí de mecanismos focales de estos sismos indica que se activó como una falla normal. Esto pareciera, en primer término, contradecir lo que estaba hablando antes de que estas fallas son más bien perpendiculares a sigma 1, y normalmente deberían ser fallas inversas, quizás con una componente sinestral, por su orientación noroeste. Pero, algo que se ha visto en varias ocasiones, es que durante los periodos cosísmicos y post-sísmicos, durante e inmediatamente después de estos grandes terremotos de subducción, se produce una relajación del margen del continente, y estas estructuras que normalmente están en compresión, se relajan, se produce una dilatación, y por ejemplo reactivaciones en modo normal, como lo que se vio en este caso. Y eso es interesante desde el punto de vista de la génesis de yacimientos, porque, entonces, en ese momento, en que se produce esta relajación de estas estructuras normalmente en compresión, es un buen momento para que se produzca justamente este escape de todos los magmas y fluidos que habían estado acumulándose en profundidad. Y eso es algo que fue planteado como hipótesis en un trabajo del 2012 de Constantino Bodosi, para el caso de Río Blanco-Locronce, en Chile Central. Entonces, ahora voy a entrar un poco más en detalle a mostrar algunos trabajos recientes que se han hecho respecto a estos temas en el margen continental chileno. Me voy a focalizar en eso por temas de tiempo. Por supuesto, hay muchos otros trabajos interesantes haciéndose respecto a estos temas en otras partes de los Andes y también en muchos otros lugares del mundo donde estas estructuras de basamento juegan un rol importante en el control de la mineralización. Hay muchos casos en Australia, en Asia Central, en China, en la cordillera de Norteamérica. Pero, por temas de tiempo, voy a focalizar aquí en los Andes chilenos. Aquí estas figuras son principalmente para colegas que estén viendo la charla quizás desde otros países y que no estén tan familiarizados por los Andes chilenos. Esta es una... La figura de la izquierda muestra la distribución de los volcanes activos, los triángulos negros. Para destacar entonces que en el norte de Chile tenemos volcanismo activo asociado a la zona volcánica central. Luego tenemos un segmento de subducción plana sin volcanismo activo en lo que en Chile llamamos la zona del norte chico. Y luego, más al sur, en la zona de Chile central y sur. Volvemos a una zona de subducción normal donde se reanuda el volcanismo activo y tenemos la zona volcánica sur de los Andes. La figura de la derecha, lo que quiero destacar son las grandes sistemas de falla andinos que se han formado en el margen chileno. Estas grandes estructuras norte-sur paralelas al margen del continente. Por supuesto, hay muchas otras fallas con esta orientación paralela al margen, pero estas son las principales. Entonces, las dos de la parte norte, probablemente muchos de los que están en la audiencia las conocen muy bien por su relación con la mineralización. Tenemos el sistema de falla Atacama que sigue el eje del arco volcán magmático del purásico-quetásico inferior relacionada con muchos de los yacimientos de esa época, IOCG, Estratoligado y otros. Y más al este, tenemos el sistema de falla Domeico que sigue el eje del arco magmático del eoceno-oligoceno y que está directamente relacionada también con la posición de muchos de los grandes yacimientos tipo Corfio de esa edad. Y en la parte sur de los andes tenemos este gran sistema de falla, el sistema de falla Likiniovsky, que sigue el eje del arco volcánico actual y que entonces tiene una relación directa con la ubicación y la geometría de muchos de los sistemas volcánicos activos en el sur de Chile. Y también tenemos sectores grandes del territorio como la zona de Chile central, centro sur y también el norte chico donde hay ausencia de este tipo de grandes estructuras paralelas al margen que acomoden la deformación del continente y entonces la deformación se acomoda a través de otros tipos de estructuras principalmente. Ya sea fallas de menor escala, paralelas al margen o también a través de la actividad de fallas, justamente fallas de basamento, fallas antiguas heredadas de ciclos andinos anteriores. Entonces voy a partir con el caso de Chile central, que está una zona que, como decía recién, es una zona donde no tenemos grandes sistemas de falla norte-sur de la envergadura de cosas como el sistema de falla doméico o la zona de falla Likiniovsky. Este es el mapa geológico de la zona de Chile central alrededor de la ciudad de Santiago que está ahí al centro. Y aquí en general lo que tenemos es una historia de arcos volcánicos magmáticos que se van haciendo cada vez más jóvenes hacia el este. Tenemos una cordillera de la costa al oeste compuesta por rocas paleozoicas y mesozoicas, que eran la posesión del arco magmático durante el jurásico cretácico inferior. Luego en el clasico superior el arco magmático se desplaza ya un poco más hacia el este. Está aquí por debajo de parte de la ciudad de Santiago. Y luego en el cenozoico ya tenemos el arco magmático más al este todavía, en lo que se conoce como la cordillera principal occidental. Donde la evolución geológica de este arco está caracterizada por la apertura y posterior inversión tectónica de una cuenca volcánica de intraarco. Hay una serie de trabajos ahí que han descrito esta evolución geológica desde los años 90, los trabajos principalmente liderados por Reynaldo Charrier. Donde se describe la apertura de esta cuenca volcánica de intraarco a partir desde el oceno, durante el oligoceno, y luego a partir del mioceno la inversión tectónica de esta cuenca en una serie de cursos de deformación compresiva, durante los cuales se emplazan una serie de cuerpos plutónicos en estas secuencias volcánicas que culminan con la formación de estos dos meca yacimientos, Río Blanco, Los Bronces y El Teniente, que se forman en el mioceno superior y el mioceno inferior, asociado a los últimos pulsos de este arco magmático. Es decir, que son los dos porfios, además, con mayor contenido de cobre conocidos en el planeta. Luego de esto, el arco magmático vuelve a expresarse hacia el este y se establecen los centros volcánicos cuaternarios aquí en la frontera con Argentina, que están construidos sobre rocas mesozoicas, principalmente sedimentarias, acumuladas en cuencas de trajarco y luego fuertemente deformadas durante los eventos compresivos del mioceno. Esto ya es parte de lo que se conoce como la faja plegada y corrida de la concagua. Ahora, si miramos la parte estructural, podemos ver acá en la cordillera principal, tenemos como decía recién aquí las fallas inversas en que ellas son parte de la deformación de piel delgada de la faja plegada y corrida de la concagua. Tenemos algunas fallas norte-sur bastante importantes que limitan la cuenca de abanico, esta cuenca volcánica cenozoica, por el este y por el oeste, pero hacia la cordillera de la costa, en las rocas más antiguas del paleozoico y del mesozoico, como pueden ver acá, el estilo de deformación cambia y hay una serie de fallas bien identificadas por los colegas del Servicio Nacional de Geología y Minería con orientación principalmente noroeste y varias de ellas con evidencias de estar activas controlando actividad intrusiva, al menos desde el jurásico. Son estructuras de larga vida con esta orientación noroeste, pero que aparentemente se nos pierden un poco cuando vamos hacia la cordillera principal. Entonces, desde los años 90, Codelco inició una serie de trabajos de mapeo distrital en los alrededores del Teniente y de Río Blanco Los Bronces para tratar justamente de entender mejor este contexto estructural de los pórfidos que como veíamos en la imagen anterior aparecían emplazados al interior de la cuenca de Abanico lejos de las fallas de borde de esta cuenca entonces no tenían relación con las fallas de borde entonces se trataba de entender mejor cuál es la arquitectura interna de esta cuenca y los primeros trabajos se hicieron en el entorno del Teniente una serie de programas de mapeo donde participó Orlando Rivera Francisca Falcón José Chembrano también participó de estos trabajos y finalmente lo que ellos concluyeron en la zona del Teniente el Teniente está aquí en la parte central de este mapa es que esta zona está dominada por una serie de estructuras de orientación noroeste a hueste-norhueste en un estilo de formación que se parece mucho a lo que veíamos antes en la cordillera de la costa y que estas estructuras estarían controlando límites entre secuencias estratigráficas del oligoceno alineamientos de centros volcánicos miocenos que siguen estas estructuras en emplazamientos de intrusivos también del mioceno y en particular tenían relacionadas con el emplazamiento del Teniente luego se hicieron trabajos similares en Río Blanco Los Bronces y el resultado fue bastante parecido esta es una representación esquemática de todos estos trabajos de mapeo en la zona de Río Blanco Los Bronces y lo que vemos acá a la derecha aparece este sistema de falla que aquí se le llama genéticamente el fierro también se le ha llamado con otros nombres pero son las estructuras que limitan finalmente por el este la cuenca de Anico estas fallas norte-sur como el fierro y alto del Concal pero luego ya al interior de la cuenca de Anico tenemos una serie de fallas también oblicuas respecto al margen del continente y a los márgenes de esta cuenca también con orientaciones tanto noreste como noroeste donde el clúster en particular el clúster Río Blanco Los Bronces que es una serie de varios centros de mineralización tipo corfio están emplazados a lo largo de un segmento de esta estructura noro-noreste de unos 10 kilómetros de largo es un clúster fuertemente longado emplazado a lo largo de esta estructura de orientación noro-noreste cerca de la intersección con un gran sistema de fallas de orientación noreste que llamamos acá la falla el salto que controla una serie de eventos tardíos en la evolución del yacimiento controla el emplazamiento de sistemas de diques primitivos en etapas tardías del yacimiento el emplazamiento de sistemas de vetas y vetillas también en etapas tardías y también una serie de movimientos post-minerales entonces luego de esos trabajos de Codelco empezamos a hacer como parte de lo que fue mi doctorado una serie de mapeos de detalles estructurales en todo este segmento entre Río Blanco Los Bronces y El Teniente tratando de medir la mayor cantidad posible de tomar la mayor cantidad posible de datos duros de planos de falla en terreno para empezar ya a poder cuantificar de forma estadística y hacer cálculos de tensores de esfuerzo asociados a estas fallas al interior de la cuenca de Baní para eso fueron muy útiles los minerales hidrotermales intectónicos como lo que se muestra en esta fotografía distintos minerales clorite epidota turmalina también hay varios otros ejemplos con cuarzo con calcita actinolita minerales intectónicos en los planos de falla que entonces nos indicaban por un lado el sentido de movimiento de las fallas al momento de producirse esa actividad hidrotermal entonces eso nos permitía también asignar una edad al movimiento de la falla en algunos casos datando directo algunos minerales hidrotermales y en otros casos dándoles un rango de edad según la edad que sabemos que tuvieron los sistemas hidrotermales en esta zona también había varias evidencias de control estructural del magmatismo como la foto de arriba a la derecha que es la que tenía al inicio de la presentación incluso un porfio acítico emplazaba a lo largo de una estructura y el sistema de fallas flores varios ejemplos el caso de abajo por ejemplo porfio de orítico emplazado en fallas un sistema de fallas de orientación nor noroeste de alto ángulo que tienen en base a correlación estratigráfica tienen evidencia de un movimiento normal previo pero luego generan una serie de piegas de rastra que indican una reactivación posterior en modo inverso y en varios casos de estas estructuras al interior de la cuenca de Aníco veíamos esa misma historia de estructuras que en algún momento durante la apertura de la cuenca habían estado activas como fallas normales y luego habían sido reactivadas en el mioceno durante la circulación de estos fluidos hidrotermales con un sentido de movimiento compuesto como una componente en el rumbo y una componente inversa esta figura es un mapa de la cordillera principal occidental de Chile Central donde se destaca la orientación de los principales sistemas de falla en esta zona aquí tenemos Río Blanco Los Bronces ya tenemos el teniente y en Rosado aparecen todos los complejos intrusivos del mioceno o plioceno inferior para mostrar un poco la relación también entre la distribución y la geometría de los plutones de esta edad y la orientación de la arquitectura estructural de la cuenca de Aníco se ve que hay algunos intrusivos que están elongados con el caso del plutón La Gloria por ejemplo el plutón San Gabriel que están elongados siguiendo algunas de estas estructuras de orientación nor-noroeste y otros complejos batolitos mayores como el Río Blanco San Francisco o el batolito La Obra que están limitados por algunas de estas estructuras noreste y noroeste que quizá actuaron como alimentadores de estos batolitos que se podrían haber empezado con una geometría tipo pistón limitados por estas estructuras de Alto Anjo Este es otro ejemplo de una de estas estructuras de las que se puede ver mejor en terreno Esta corresponde a la falla Saladillo una falla con una orientación noreste con manteo al noroeste y que como decía antes muchas de estas estructuras tienen evidencia de haber estado activas como fallas normales durante la apertura de la cuenca de Aníco probablemente muchas de ellas tienen una historia anterior son fallas más antiguas pero que durante la apertura de la cuenca de Aníco fueron activadas como fallas normales en este caso esta estructura controla este depocentro donde se acumulan alrededor de 800 metros de rocas sedimentarias y piroclásticas también de la de la formación de Aníco que las tratamos ahí 25 millones de años esta estructura estuvo activa como falla normal durante el oligoceno y luego esta estructura y las rocas de la formación de Aníco son cubiertas por estos depósitos más jóvenes del mioceno inferior de la formación que se llama farellones que aparece aquí arriba y esta unidad no es afectada por el movimiento de tipo normal de esta falla sin embargo si es cortada la formación de farellones por un enjambre de diques de composición de acítica principalmente y por un sistema de vetas las vetas de portero alto que son vetas con mineralización de cobre plata explotadas por pequeña minería en esta zona y estas vetas tienen evidencias de cristalización sintectónica que muestran sistemáticamente un movimiento de tipo dextral inverso en esta estructura entonces esto es lo que lo que decía antes que se ve en muchos casos en estos grandes sistemas de fallas oblicuas al margen en el interior de la cordilleta principal occidental donde tiene evidencias de un movimiento de tipo normal durante la etapa extensional de la apertura de esta cuenca de intraarco y luego durante los eventos compresivos del mioceno inferior evidencias de una reactivación con una componente inversa y una componente en el rumbo probablemente facilitada por la presión de fluidos asociada a todos estos sistemas magmáticos hidrotermales que se estaban desarrollando en esa misma época esta estructura que estaba viendo recién lo que veíamos a escala local finalmente en las fotografías anteriores esa estructura está ubicada donde está ese círculo rojo acá en el mapa y como podemos ver acá si vamos a una escala más regional vemos que forma parte de un gran sistema de fallas de orientación noreste que podemos seguir hacia la cordillera de la costa hacia las rocas más antiguas acá en el mesozoico y en el paleozoico y que también se puede seguir hacia Argentina de hecho y aquí está inmediatamente en el rumbo de esta estructura está el complejo volcánico mioceno de la concagua y así como esa estructura podemos correlacionar entre lo que vemos en la cordillera principal y lo que vemos en la cordillera de la costa podemos hacer lo mismo para varias otras de estas estructuras que en algunos casos se ve claramente que atraviesan el margen chileno completo y que podemos empezar a postular entonces que probablemente se trata ya de rasgos de rasgos de rasgos profundos rasgos presentes en el basamento esto muestra la estadística de todos los planos de falla que medimos en terreno y es solo para destacar ahí que la imagen de arriba muestra los rumbos la orientación preferencial de los rumbos de todos los planos de falla que medimos como parte de este estudio 650 planos de falla y se ve una clara orientación preferencial tanto noroeste como noreste con una relativa escasez de planos de falla norte-sur que no es algo que uno esperaría encontrar normalmente en los andes chilenos en general uno si uno mira los mapas la mayoría de las fallas son norte-sur entonces esto es bastante llamativo y está mostrando que al menos este segmento de la cordillera principal occidental la deformación fue principalmente acomodada a través de estas estructuras oblicuas al margen estructuras antiguas heredadas probablemente de ciclos anteriores ahora en cuanto al sentido de movimiento la mayor parte de las fallas noreste tienen una componente dextral y la mayor parte de las fallas noroeste presentan una componente sinestral lo cual ya nos indica aproximadamente una dirección de esfuerzo predominante de orientación más bien este-oeste y efectivamente se uno hace los cálculos de paleotensores de esfuerzo a partir de todas estas fallas para las que tenemos indicadores cinemáticos 391 fallas en total obtenemos un clúster muy marcado de tensores de esfuerzo de orientación de sigma 1 con una orientación más bien este-oeste a ligeramente este-noreste es decir la mayor parte de las fallas que medimos en terreno son consistentes con movimiento bajo este tensor de esfuerzo con un sigma 3 orientado en algunos casos norte-sur y en otros casos subvertical y en varios otros casos también en una posición intermedia donde sigma 2 es muy similar a sigma 3 lo que podríamos llamar un régimen transpresivo entonces esto nos indica que la gran mayoría de las fallas que medimos en terreno son fallas que fueron reactivadas durante los eventos compresivos del mioceno o mioceno inferior salvo quizás algunos grupos de fallas por ejemplo las que son consistentes con estos sigma 1 verticales que aparecen acá que son fallas consistentes con un régimen extensional y que podrían ser estructuras que estuvieron activas durante la apertura de la cuanque de Adánico y que no fueron reactivadas después durante los eventos compresivos del mioceno o mioceno y en algunos casos también se asocian a tensores de esfuerzos locales asociados a extensión local por ejemplo en estructuras de tipo caldera que se desarrollaron durante el mioceno también asociadas al volcanismo del mioceno pero en general el resultado es consistente con un tensor de esfuerzos predominante durante la época de la actividad hidrotermal que forma estos minerales intectónicos en los pernos de falla con esta orientación de sigma 1 este-oeste y una orientación de sigma 3 norte-sur o vertical ahora si uno se va a una escala más local ya la cosa se vuelve bastante más más compleja esto que estaba mostrando antes era la síntesis general para toda la población de sistemas de falla que tenemos en Chile Central pero haciendo análisis más locales ya se ve que hay una mucha mayor complejidad en la orientación de este tensor de esfuerzo por ejemplo este es un trabajo que hizo justamente el moderador de la charla de hoy Nicolás Boyarzún en su trabajo de tesis que la hizo en el cuerpo mineralizado de la WIFA que es un pequeño satélite del porfio del teniente donde él estudió la evolución estructural de este sistema y lo que él concluye en base a todo el análisis también a partir de minerales hidrotermales intectónicos en las distintas etapas de la evolución de este sistema hidrotermal es que en las etapas pre-minerales 9, 8 millones de años el tensor de esfuerzo es justamente consistente con el tensor de esfuerzo regional que yo estaba mostrando antes resulta un sigma 1 con una orientación más bien este-oeste y un sigma 3 con una orientación norte-sur y tenemos actividad entonces de falla noreste con movimiento tipo dextral y falla noroeste con un movimiento sinestral después en las etapas tempranas de mineralización se produce una rotación del tensor de esfuerzo pasa a tener una orientación noreste y luego tenemos la etapa principal de mineralización cuando se emplazan los mayores cuerpos de brecha hidrotermal de este sistema y también inclusivos de textura porfírica y en ese momento no es posible calcular un tensor de esfuerzo coherente a partir de los datos de planos de falla son fallas betas polidireccionales donde el sistema está dominado por la presión de fluido y entonces ahí se nos pierde el tensor de esfuerzo regional porque aquí el sistema pasa a estar totalmente dominado por este tensor de esfuerzo local más bien isótropo asociado a la muy elevada presión de fluido en ese momento de la evolución del sistema pero luego cuando pasamos ya a etapas más tardías de la evolución de este sistema el sistema se reordena otra vez disminuye la presión de fluido vuelve a ordenarse el sistema bajo el tensor de esfuerzo regional y se vuelve a observar entonces este sigma uno de orientación noreste y asociado a eso se produce el emplazamiento de todos estos sistemas de betillas tardías betillas con alteración cebicítica betillas tipo D y también las betillas ya asociadas a la alteración argílica en las etapas más póstumas de la actividad hidrotermal en este sistema todas las cuales están fuertemente controladas por estas estructuras de orientación noreste que son las estructuras más favorables a la circulación de fluido bajo este régimen con sigma uno justamente con esta orientación noreste sin embargo el control profundo para el emplazamiento de estos grandes cuerpos de brecha hidrotermal y de porfio pareciera estar más bien dado por estas estructuras de orientación noroeste que están presentes acá y que actuaron como fallas conjugadas con estas estructuras noreste durante estos eventos compresivos del mioceno o plioceno inferior ahora si uno mira un poco lo que está pasando más al este estas estructuras que tienen relación con la actividad magmático hidrotermal del mioceno o plioceno inferior en la cordillera principal occidental se pueden prolongar también hacia la cordillera principal oriental donde tenemos los centros volcánicos modernos y ahí se puede ver que los alineamientos de los centros eructivos en estos centros volcánicos activos parecen tener una relación también con estas estructuras oblicuas que venimos siguiendo desde el arco magmático del paleógeno neógeno entonces por ejemplo acá el Tupungatito tiene una clara alineación de centros eructivos con orientación noreste que parecía estar en la continuación de esta estructura de orientación noreste que aparece acá en color verde el volcán San José tiene un alineamiento bastante fuerte de centros eructivos en una orientación noroeste a noroeste que pareciera coincidir bastante bien con esta gran estructura de orientación noreste que continúa hacia el Putón La Gloria y que continúa finalmente hacia donde está el clúster Río Blanco Lofronces y el volcán Maipo aquí más al sur presenta un alineamiento de centros eructivos con una orientación oeste-noroeste que está justamente en el rumbo de esta estructura con esa misma orientación que es la que las estructuras que había mapeado ya desde los trabajos de Orlando Rivera aquí en el entorno del distrito del Teniente entonces pareciera ser que estas estructuras además juegan un rol en el control del volcanismo activo ahora si miramos la sismicidad cortical en esta zona los sismos someros a profundidades menores a 20 kilómetros también hay una relación entre la distribución de la sismicidad y la arquitectura estructural tenemos por ejemplo grandes concentraciones de sismos en las sistemas de fallas norte-sur que limitan por el este la cuenca de Abanico como lo que se ve acá en la parte sur de este segmento donde hay una gran concentración de sismos siguiendo estas estructuras como la que mencioné antes del corrimiento del fierro las fallas o equivalentes que limitan por el este la cuenca de Abanico pero también vemos clusters de sismicidad en zonas de intersección de algunas de estas fallas oblicuas al interior de la cuenca de Abanico los que aparecen destacados con el número con un número uno como este que está aquí al sur donde se están intersectando fallas noreste y noroeste tenemos un cluster de sismicidad tenemos otro acá donde está el teniente otro acá donde está Río Blanco los fronces destacar que estos no son sismos asociados a la actividad minera eso fue filtrado son sismos bastante más profundos a 10 kilómetros 15 kilómetros de profundidad y además hay clusters como este que aparece acá abajo que no tiene asociado no está en un lugar donde existan minería activa y los clusters que aparecen destacados con un número dos son clusters que presentan una cierta elongación siguiendo algunas de estas estructuras por ejemplo a lo largo de estructuras noreste principalmente donde se ve una elongación de los sismos siguiendo estas fallas también algunas de estas estructuras tienen evidencias de actividad neotectónica por ejemplo acá en el valle del río Maipo al este de Santiago hay este trabajo de la Avenue Chembrano donde se documentó que esta estructura de orientación norte 60 al este está cortando terrazas cuaternarias del río Maipo entonces hay varias evidencias tanto desde el punto de vista neotectónico como desde el punto de vista de la simbicidad actual de que estas estructuras siguen activándose constantemente siguen generando simbicidad hasta el día de hoy aquí me quería concentrar un poco en una de estas estructuras en Chile Central que es bastante interesante que es el sistema de falla y un biencillo esta estructura aparece aquí al norte del Teniente fue definida por los trabajos de Orlando Rivera y colaboradores en fines de los años 90 y él planteaba en esa época que producía esta estructura tenía asociado un cambio mayor en la estratigrafía al norte y al sur de esta estructura nosotros después hicimos un trabajo acá de dataciones uranio plomo de las secuencias estratificadas y también de geoquímica de elementos trazas y pudimos concluir que efectivamente hay una historia geológica y una secuencia estratigráfica bastante distinta al norte y al sur de esa falla que es lo que aparece reflejado acá no voy a entrar acá en detalles de la estratigrafía pero aquí lo que aparece es una columna estratigráfica esquemática para lo que pasa al norte de esta falla y lo que pasa al sur de esta falla dice que las secuencias son bastante distintas las edades son diferentes y la evolución como decía antes geoquímica de esta secuencia volcánica es diferente también a uno y otro lado de esta falla entonces esto tiene un poco que ver con lo que decía al principio de que muchas veces estas estructuras de basamento incluso aunque todavía no hayan sido mapeadas en detalle en terreno ya se pueden inferir a partir de estos cambios violentos en la estratigrafía entonces lo que hicimos después fue ir a mapear en detalle el terreno esta estructura a ver si efectivamente había evidencias de su presencia en la superficie actual y esto son algunas fotografías de planos de falla distintos planos de falla asociados a este sistema la fotografía de arriba a la izquierda muestra la traza una de las trazas más más notables más bonitas para de ver en terreno de esta de una de las de las ramas de este sistema de falla yo sencillo sin embargo en general no como es el caso muchas veces con estas estructuras de basamento no es un sistema de falla que sea tan evidente son muchas fallas pequeñas pero que después como decía antes si uno las mapea en detalle hace la estadística las sigue en terreno ya pueden ir configurando un sistema de falla mayor esta estructura tiene control también sobre actividad magmática hidrotermal hay sistemas de vetas como este de San Pedro en Olasco un distrito de vetas de plata con vinilización de plata explotadas en época colonial en esta zona vetas epitermales de sulfuración intermedia y que tienen evidencias también de emplazamiento sintectónico en algunas de las ramas del sistema de falla de piquencillo con movimiento de tipo sinestral al momento de emplazarse estas vetas si uno hace la estadística de los planos de falla a lo largo de esta franja donde se infería la presencia del sistema de falla de piquencillo efectivamente se ve que en esa zona tenemos un muy fuerte orientación preferencial oeste-noroeste paralelo a la traza inferida de este sistema de fallas en profundidad si uno hace cálculo de los tensores de esfuerzo bajo los que estuvo activo este sistema de falla de nuevo aparece muy destacado este tensor de esfuerzo con un sigma uno básicamente este-oeste a un poco este-noreste y un sigma-3 norte-sur al nor-noroeste de nuevo indicando que la última reactivación de este sistema de fallas fue durante los eventos de deformación compresiva del mioceno o mioceno inferior lo cual no quita que obviamente haya tenido muchas reactivaciones con distintas cinemáticas bajo tensores de esfuerzos diferentes en épocas anteriores ahora si uno se sale un poco de la cordillera principal occidental la cordillera principal occidental la cuenca de abanico es lo que aparece en color gris si nos alejamos un poco podemos ver que esta estructura controla una serie de elementos a lo ancho de todo el margen chileno si partimos desde el este tenemos acá el volcán Maipo uno de los volcanes activos de Chile central luego tenemos acá el prospecto Escalones que es un prospecto de Stan asociado a inclusivos mioceno emplazado acá en lo que era el trasarco de esa época con una roca de caja calcárea de roca calcárea del Cretáceo Inferior luego en la cordillera principal occidental tenemos el distrito de Betas de San Pedro de Nolasco que mostraba recién en la fotografía un complejo inclusivo también el complejo inclusivo Carlota otro complejo inclusivo mioceno por acá tenemos el puto el batolito la obra que está limitado por el sur por esta estructura un batolito del mioceno inferior luego acá más al noroeste tenemos el depósito estatoligado de lo aguirre del Cretáceo Inferior más al noroeste todavía tenemos un distrito de Betas con mineralización de oro del Jurásico el distrito Antena y finalmente acá tenemos la ciudad de Valparaíso donde ha sido documentada estas estructuras se le llama justamente en esta zona el sistema de falla de Valparaíso y tiene evidencia de actividad reciente también luego del terremoto del 27 de febrero del 2010 donde una de estas ramas se activó y generó bastante destrucción en la ciudad de Viña del Mar allá al lado de Valparaíso y aquí se destaca también que hay otra estructura inmediatamente al sur subparalela al sistema de falla de Piquencillo que eventualmente quizás si es que esto lo vemos a muy gran escala quizás estas dos estructuras están relacionadas y corresponden a una misma gran zona de debilidad de escala cortical en esta parte del continente este término MDZ que dice acá es por Maipodeformation Zone la zona de deformación del Maipo que es un término que fue aguñado por Gonzalo Yáñez para referirse también a esta zona de deformación en su conjunto incorporando entonces la zona de falla Valparaíso y el sistema de falla de Piquencillo como una gran zona de deformación si uno prolonga ahora esto ya posta afuera en la batimetría se pueden ver algunos rasgos morfológicos que sugieren que estas estructuras continúan en el continente prácticamente hasta la fosa y lo que se muestra acá estos puntos amarillos y verdes son un clúster de sismos un enjambre sísmico que se produjo aquí frente a Valparaíso el 2017 y es muy interesante porque ese clúster pareciera estar limitado justamente por estas dos grandes estructuras lo particular acá es que esos sismos no son sismos corticales son sismos en el plano de subducción entonces esto sugiere que quizás hay algunas relaciones todavía no todavía quizás no muy bien comprendidas entre lo que está ocurriendo en el canal de subducción y las heterogeneidades de gran escala en la placa continental aquí hacia el continente lo que se muestra acá es la la magnetometría reducida al polo y destacar acá esta gran anomalía magnética negativa que también esto había sido detectado desde fines de los años 90 por los trabajos de Gonzalo Yáñez es lo que se le llamó en esos trabajos la anomalía melipilla que como se ve acá está directamente relacionada también con estos dos grandes sistemas de falla ahora recién acaba de aparecer publicado también un trabajo de colegas argentinos barrio nuevo y colaboradores donde se plantea que esta esta zona de formación del maipo falla y biencillo anomalía melipilla es la continuación de un gran sistema que ellos prolongan como un lineamiento hacia el sureste por varios cientos de kilómetros que lo llaman acá el lineamiento el sosneado melipilla y que ahí ellos mencionan que este este lineamiento coincide con un cambio muy importante en las características de los depósitos asociados a RIF acumulados en el triásico jurásico inferior que tendrían características totalmente distintas al norte y al sur de este lineamiento entonces también sugiriendo que esto forma parte de una gran zona de debilidad heredada al menos desde el paleozoico ya saliendo un poco de la falla de biencillo esto esto es para mostrar también un trabajo recién publicado un poco más al sur esto en el valle del río Teno al sur del porfido del teniente donde se plantea también la existencia de una una de este tipo una falla de basamento de este tipo a partir de información geofísica lo que aparece que a la izquierda es la distribución de sismicidad de nuevo en esta zona los puntos negros son los sismos y aquí apareciera haber sismos asociados a esta falla de orientación noreste a nornoreste que corresponde a la falla del fierro que es esta estructura que limita por el este la cuantidad de anico que ya la había mencionado antes pero también se ve un alineamiento de sismos muy marcado siguiendo una orientación oeste-noroeste entonces lo que plantean en este trabajo es que ah bueno y lo que muestra la derecha a la derecha arriba aparece esta vista de este bloque en tres dimensiones donde se muestran además estas anomalías conductoras detectadas con perfiles de MT mandatota lúrica y finalmente lo que ellos interpretan que es lo que aparece abajo a la derecha es que el corrimiento del fierro tendría un núcleo esta falla tendría un núcleo más bien impermeable que entonces por eso eso explicaría que todos estos reservorios hidrotermales detectados como anomalías conductoras estarían presentes por debajo del plano de falla del corrimiento del fierro que esta falla con manteo al oeste activa como falla normal al momento de la apertura de la cuantidad de Nico luego reactivada como falla inversa durante los eventos compresivos del mioceno y además plantear la existencia de esta falla de basamento o lo que ellos llaman las ATFs de orientación oeste-noroeste que sería una falla entonces mal orientada respecto al tesor de esfuerzo actual normalmente impermeable y que entonces favorecería la acumulación de estos grandes reservorios de fluido hidrotermales en profundidad y ellos plantean que esta falla estaría actuando justamente como una falla válvula y que al momento de acumularse una presión de fluido crítica la falla se reactiva y eso es lo que esos momentos de reactivación de esta falla cuando permite el escape de estos fluidos generarían estos clúster de simicidad que se ven también acá en el mapa de la izquierda con esta elongación oeste-noroeste ellos la plantean entonces como una falla de basamento ciega pero yo pienso que quizás también hay un tema de que todavía en esta zona no tenemos tanto dato de mapeo de detalle en terreno quizás está por verse si la falla realmente ciega o tiene evidencias en terreno o en superficie y en la superficie actual también ahora para mostrar brevemente algunos trabajos en otras trabajos recientes en otras partes de Chile si nos vamos aquí a la zona sur donde estoy yo actualmente aquí como sabemos no tenemos grandes pórfidos pero sí hay grandes centros de actividad volcánica y geotermal que son el equivalente activo finalmente de los sistemas magmáticos y geotermales que forman los pórfidos en esta zona hay un gran sistema de falla norte sur como mencioné al principio la zona de falla de Likiñovsky y hay una serie de fallas oblicuas al arco donde en general los grandes complejos volcánicos aparecen construidos en la intersección de distintas ramas del sistema de falla de Likiñovsky con estas estructuras oblicuas ya sea con orientaciones noroeste o noreste y aquí hay varios trabajos muy interesantes publicados principalmente por grupos de la Universidad Católica de Chile donde muestra las características distintas contrastantes que tiene el volcanismo cuando está controlado por fallas noreste versus cuando está controlado por fallas noroeste este es un trabajo de Seelfield en el volcán Cayaki donde se ve un muy fuerte control dado por una estructura noreste evidenciada en la elongación del centro volcánico en la distribución de centros eructivos menores en la orientación de diques alimentadores donde entonces se plantea que este sistema está controlado por una estructura noreste por un movimiento de tipo dextral con una componente dilatacional y que entonces bajo el régimen de esfuerzos actual con un sigma uno predominante este noreste esta falla sería una falla favorable para permitir el ascenso rápido de magmas y eso explicaría entonces que el volcanismo asociado al centro volcánico es más bien primitivo son magmas primitivos un volcanismo efusivo relativamente tranquilo algo similar pasa aquí en el ejemplo de la izquierda donde tenemos los volcanes Osorno y Puntiagudo también siguiendo una evidente estructura de orientación noreste los puntos rojos acá los círculos rojos son los centros eructivos menores asociados a estos dos grandes estratos volcanes y nuevamente una falla entonces bien orientada respecto al tensor de esfuerzo actual y un volcanismo más bien primitivo y más bien tranquilo a diferencia de lo que vemos ahí a la derecha donde tenemos un centro volcánico que es el complejo volcánico Puyegüe de Gordon Cawye controlado por un sistema estructural de orientación noroeste lo que se ve aquí a la derecha arriba es parte del sistema Fajelik-Inyovki con esta orientación norte-sura no noreste pero el complejo volcánico tiene este control dado por estructuras noroeste que entonces serían estructuras mal orientadas bajo el régimen de esfuerzo actual que permitirían entonces la acumulación de magmas y fluidos en profundidad la diferenciación de los magmas y finalmente cuando se liberan esos productos esto genera erupciones muy explosivas y eso es lo que ha ocurrido efectivamente históricamente este sistema volcánico está asociado a eventos muy explosivos con magmatismo riolítico con liberación de grandes cantidades de volátiles y hay una asociación además entre estos eventos eructivos explosivos y megaterrematos de subducción y aquí vuelvo a lo que mencionaba antes del caso de la falla de Pichilemo y la relajación de estas estructuras noroeste luego de los grandes terremotos de subducción que permitiría entonces el escape de estos magmas diferenciados y de estas grandes cantidades de volátiles que se están acumulando en profundidad eso aparentemente había ocurrido acá después del terremoto del 1960 de magnitud 9.5 acá en el sur de Chile y luego el año 2011 un año después del terremoto de magnitud 8.8 del año 2010 y estos son trabajos a partir de los hechos en sistemas geotermales en el sur de Chile donde se plantea también que las fallas bien orientadas fallas asociadas al sistema de fallas Likeneovsky y a ramificaciones de la misma presentan un flujo vertical de fluido más bien constante mientras que las fallas mal orientadas con una orientación noroeste normalmente permanecen selladas permitiendo la acumulación de fluido en profundidad que se acumulan entonces que generan una presión de fluidos creciente hasta que durante los periodos cosísmicos y posísmicos estas estructuras noroestes se relajan se reactivan con una componente normal y permiten la liberación de todos estos fluidos que se estaban acumulando en profundidad y de hecho llevan a la formación de brechas hidrodermales en estas estructuras noroestes que uno puede imaginarlo como una analogía muy directa con lo que vemos en los sistemas de tipo porfido más al norte este otro ejemplo clásico de centro volcánico alineado en una estructura noroeste el sistema Villarrica de Trupillán Lanín tres volcanes claramente alineados y hace poco tuvimos ahí un estudiante también estudiando el basamento de estos volcanes para buscar evidencias de este sistema de fallas que se infería por este alineamiento ver si era posible verlo en terreno y yo estuve estudiando sobre todo entre el Trupillán y el Lanín hay afloramientos ahí de inclusivos del Cretástico y del Mioceno donde efectivamente se pueden ver evidencias directas de estos sistemas de fallas con control sobre circulación de fluidos hidrotermales mucho antes de que existieran los sistemas volcánicos y este es el resultado de su trabajo acá aparecen marcadas todas estas fallas con esta orientación noroeste que son parte del sistema de falla entonces que controla el volcanismo en esta zona más al sur ya aparecen acá algunas ramas del sistema de falla Likiniovsky con esta orientación norte-sur y acá en los puntos negros marca la distribución también acá de centros volcánicos menores y se ve que en algunos casos como en el caso acá del volcán Ketuvillán tienen un claro control también dado por las fallas noroeste y justamente este volcán es el más explosivo de los tres el que tiene un magmatismo más félsico mientras que en los otros dos volcanes el Villarrica y el Lanín se sugiere por la orientación de estos centros volcánicos menores quizás un control compartido en el fondo entre estos sistemas noroeste con también participación de estructuras de orientación noreste entonces una zona bastante compleja acá donde se está interceptando este gran sistema de fallas noroeste con la falla Liguińovsky y probablemente con algunas estructuras menores quizás ramificaciones de la falla Liguińovsky con orientación noreste si nos vamos más al sur todavía en la Patagonia los que conocen esta zona del macizo del deseado sabrán que la gran mayoría de los sistemas de vetas en esta zona tienen esta orientación noroeste también muy marcada dada también probablemente con un control estructural profundo de estructuras con esa orientación aquí al norte aparece esta falla castre aquí es una falla que ha sido descrita por algunos autores en Argentina otros dudan de su existencia pero la destaco acá porque justamente es la continuación de esta falla castre donde se encuentra el lineamiento Villarrica que tuvieron Lanín del que hablaba antes entonces aquí ya volviendo a esta zona del macizo del deseado como decía recién un control fuerte también de todos estos sistemas de vetas epidermales de baja sulfuración dado por fallas noroeste y hace poco también tuvimos un estudiante trabajando acá en el sistema de Cerro Bayo que es la manifestación en Chile de toda esta provincia metalogénica del macizo del deseado y efectivamente lo que se ve ahí también es un muy fuerte control noroeste de la mineralización todo esto que aparece en rojo acá son las vetas mineralizadas con una fuerte control de esta orientación noroeste cortadas por algunas fallas post minerales que son las que aparecen en azul con esta orientación noreste ella a partir de la también de los minerales intectónicos en estas en estos sistemas de vetas hizo cálculos de la orientación de los tensores de esfuerzo al momento de la mineralización y es consistente con lo que se ha visto en varios trabajos en argentina en el macizo del deseado un régimen extensional con sigma uno subvertical y un sigma tres en este caso norte a sur ahora yéndonos al norte de Chile ahí probablemente muchos han visto también esta figura que viene de los trabajos de Salfiti de los años ochenta donde se plantea esta serie de la existencia de esta serie de alineamientos de orientación principalmente noroeste que intersectan los grandes sistemas de falla norte-sur que mencionaba al principio de la presentación el sistema de falla Atacama y el sistema de falla Domeico y en particular en varios trabajos como se plantea que los grandes pórfidos de Leoceno o Ligoceno en el norte de Chile se encontrarían donde el sistema de falla Domeico está intersectando estos lineamientos de orientación noroeste algunos trabajos más recientes en esta zona que son bien interesantes respecto a estos temas del control del magmatismo aquí quería destacar este que tiene más relación con el control del volcanismo que es un trabajo de Tibaldi y colaboradores en el altiplano en el norte de Chile en el oeste de Bolivia y noroeste de Argentina donde ellos estudiaron con mucho detalle cuáles son los canales de ascenso de magmas en los sistemas volcánicos del altiplano aquí se ven en la figura de la izquierda de nuevo estos mismos grandes lineamientos noroeste que mencionaba antes también las fallas norte-sur y ellos estudiaron entonces en detalle en cada uno de estos sistemas volcánicos cuál era la elongación de los centros volcánicos la distribución de los centros eruptivos menores la orientación de los diques la presencia de fallas también que corten estas rocas jóvenes del altiplano y su conclusión es esta finalmente el control sobre el magmatismo en esta zona los canales de ascenso de magma y las orientaciones preferenciales de los diques son principalmente norte-sur y noroeste es decir siguen la orientación de las estructuras principales a pesar de que estas estructuras son bastante desfavorables normalmente respecto al tensor de esfuerzos predominante en la actualidad entonces es una conclusión bien interesante que obtienen ellos donde ellos plantean que los canales de ascenso de magma finalmente son mucho más sensibles a la arquitectura estructural preexistente que al tensor de esfuerzos predominante entonces eso tiene una serie de implicaciones para cuando se trata de asumir por ejemplo un tensor de esfuerzo a partir de la orientación de los diques eso sería entonces bastante peligroso porque los diques en muchos casos no van a estar orientados en su orientación ideal respecto al tensor de esfuerzo sino que simplemente van a estar orientados siguiendo los planos de debilidad preexistente en este caso como decía serían norte-sur y noroeste ahora respecto a trabajos específicos en uno de estos sistemas lineamientos que ya podemos pasar a hablar de sistema de fallas en lugar de lineamiento es el calama o el toro este lineamiento que es bien conocido porque pasa por la zona de Chiquitamata el gran porfio ahí al norte de la ciudad de Calama ahora ya hay muchos datos que evidencian que es un sistema de fallas reconocible en terreno por ejemplo acá estoy mostrando arriba este mapa de su superficie presentado por Sergio Rivera y colaboradores aquí al norte de Calama en la zona donde está el clúster Toki y lo que se ve ahí es esta evidencia de fallas con esta orientación noroeste algunas de las cuales ponen en contacto unidades cretácicas con el basamento paleozoico y que como se ve aquí a la derecha tienen en cuanto a la mineralización no controlan el emplazamiento de los sistemas porfíricos los diques de porfido félsicos están controlados por estructuras noreste como se ve acá claramente con la elongación de los porfidos sin embargo estas fallas noroeste están presentes son evidentes y controlan una serie de eventos postminerales controlan por ejemplo la geometría del perfil supergeno en este sistema entonces no necesariamente estas estructuras van a controlar el emplazamiento de los sistemas pero siguen estando presentes y siguen jugando un rol en la historia geológica de ese sector ahora la continuación hacia Argentina de este sistema ha sido también bastante estudiado está este trabajo por ejemplo de lanza y colaboradores donde han mapeado estas fallas en terreno han determinado su cinemática principalmente sinestral y también han mostrado que se asocia también a sismicidad activa en la actualidad entonces varios de estos lineamientos ya están siendo estudiados en mayor detalle en terreno y ya podemos hablar de sistemas de falla más que de lineamientos ahora para terminar la presentación quería mostrar un par de trabajos más que integran un poco información principalmente del norte y del centro de Chile este es un trabajo reciente publicado por Gonzalo Yañez y Orlando Rivera en el año dos mil diecinueve donde ellos realizan una interpretación de lo que ellos llaman fallas translitoféricas TLS como decía al principio un concepto equivalente a falla fundamental de basamento y esta interpretación la hacen basada principalmente en dos elementos uno en la geología considerando fallas mapeadas y quiebres en los patrones norte-sur de la geología como decía al principio en general estas fallas de basamento a veces cuando no están mapeadas en terreno igual uno puede inferirlas a partir de estos quiebres por ejemplo en la estratigrafía y combinando eso con geofísica principalmente con gradimetría con datos de gradimetría regional en esta zona y a partir de eso ellos realizaron esta interpretación que aparece acá donde también ellos plantean que algo de forma similar a lo que mencionaba antes para el sistema de falla de vivencillo muchas de estas estructuras controlan una serie de eventos en particular de eventos de mineralización de emplazamiento de yacimientos en distintas épocas geológicas desde el jurásico hasta el mioceno plioceno inferior y el esquema que aparece a la izquierda es donde ellos plantean entonces que las posiciones más favorables para emplazamiento de yacimientos serían donde están presentes estas estructuras translitosféricas y combinado con la presencia de estos bloques densos reflejados en la gradimetría que representarían bloques densos ubicados en la corteza media que serían relativamente impermeables que actuarían como bloques rígidos y que entonces los magmas tienden a concentrarse en los márgenes de estos bloques densos entonces estas posiciones más favorables para formar yacimientos serían donde tenemos la combinación de estos dos factores los márgenes de estos bloques densos y la presencia de estas estructuras translitosféricas y lo otro que quería mostrar es este trabajo que publicamos recién con algunos colegas acerca tratando de discutir un poco para el caso de los pórfidos el distinto rol que juegan las fallas dependiendo de su orientación en distintos momentos de la historia geológica como vimos recién para el caso de Toki en el norte de Chile en muchos casos el control estructural profundo sobre el entrasamiento de los sistemas mineralizados está dado por fallas noreste o nornoreste a diferencia de lo que vemos en el mioplioceno donde el control está dado por fallas más bien norte-sur o nornoreste a noroeste entonces el caso del mioplioceno era bastante consistente con lo que estaba diciendo antes de que estas fallas mal orientadas controlan permiten el emplazamiento y la diferenciación de magmas en profundidad y entonces favorecen esta actividad como tipo falla válvula y la formación finalmente de estos grandes sistemas armáticos hidrodermales pero eso aparentemente no era consistente con lo que veíamos en el norte de Chile entonces lo que tratamos de hacer ahí fue compilar toda la información que existía disponible sobre cálculos de la orientación de los tensores de esfuerzos al momento de emplazarse los pórfidos tanto en el leoceno oligoceno en el norte de Chile también con algunos ejemplos del paleoceno como en el mioplioceno en el caso de Chile Central y lo que resultó de esta compilación es que en la inmensa mayoría de los casos en los que se determinó el tensor la orientación de sigma uno finalmente en el norte de Chile ya sea a través del cálculo de paleotensores de esfuerzos a partir de bases de datos de planos de falla o a partir de estimaciones más cualitativas del sigma uno a partir del sentido de movimiento de fallas mayores lo que se ve es que en la inmensa mayoría de los casos ese sigma uno tiene una orientación noroeste entonces eso sí ahí es muy consistente con que los inclusivos félsicos asociados a la mineralización en la gran mayoría de estos sistemas tienen justamente una orientación noreste a nornoreste asociado a fallas con componente inversa perpendiculares a la orientación de sigma uno entonces fallas mal orientadas donde luego todos los eventos tardíos emplazamiento de sistemas de vetillas y ascenso rápido de diques más primitivos en las etapas tardías de la evolución de estos sistemas está favorecido por las fallas noroeste que son más bien orientadas y más paralelas a sigma uno a diferencia de lo que veíamos en el caso de Chile Central donde sigma uno tiene una orientación más bien este oeste a este noreste y entonces las estructuras más orientadas tienen una orientación más bien noroeste nornoroeste en algunos casos norte-sur y son ellas las que controlan el emplazamiento de lo profundo de los intrusivos félsicos y de los grandes complejos de derecha hidrotermal y luego las vetas tardías los diques tardíos los diques con minerales y muchos de los eventos ya posteriores asociados al proceso supergenos están controlados por estas fallas de orientación noreste a este noreste que son más paralelas a sigma uno más favorables para un flujo constante de magmas y fluidos entonces a partir de eso planteamos este esquema donde estamos proponiendo que entonces las fallas mal orientadas más bien perpendiculares a sigma uno con una actividad inversa en algunos casos con una componente de rumbo sinestral en el caso de este modelo son las que controlarían el emplazamiento profundo de estos magmas diferenciados y de grandes sistemas hidrotermales asociados a la liberación catastrófica de estos magmas y fluidos que normalmente están acumulándose al interior de la corteza mientras que las fallas bien orientadas más paralelas a sigma uno tendrían un flujo más constante que permitirían el emplazamiento de sistemas de vetas vetillas sobre todo en las etapas tardías de estos sistemas y también el ascenso más rápido de magmas a través de la corteza y el emplazamiento de diques de composición más primitiva con muy poca contaminación cortical y ahí queda abierta entonces la pregunta de qué es lo que produce finalmente que estas estructuras que normalmente están en compresión liberen todos estos productos que se habían estado acumulando estos magmas diferenciados y grandes cantidades de volátiles como decía al principio una posibilidad de la inversión una inversión momentánea del campo de esfuerzo y la cinemática de estas fallas en los periodos hiposísmicos durante e inmediatamente después de los grandes terremotos de subducción otra posibilidad es una apertura momentánea en estas estructuras normalmente en compresión por la actividad de fallas conjugadas y finalmente está la posibilidad de que como en el modelo de Richard Simpson simplemente se alcance una presión de fluidos crítica y solamente por la misma presión de fluidos finalmente se gatille la activación de estas fallas mal orientadas la ruptura de la estructura y la liberación de todos estos productos magmáticos hidrotermales que se estaban acumulando entonces para terminar estas estructuras fundamentales de basamento son fallas de larga vida estructuras profundas juegan un rol de primer orden en el ascenso de magma y fluidos hidrotermales a través de la corteza presentan un historial de reactivaciones sucesivas con distintas cinemáticas dependiendo de la orientación del tensor de esfuerzo en distintos momentos de la historia y entonces van a estar asociadas con distintos tipos de productos magmáticos hidrotermales dependiendo justamente de cómo va cambiando el tensor de esfuerzo en un determinado momento una estructura de basamento noroeste por ejemplo puede ser bien orientada respecto al tensor de esfuerzo y va a controlar un cierto tipo de productos magmáticos hidrotermales pero después si cambian la orientación del tensor de esfuerzo esa misma estructura va a pasar a estar mal orientada y va a controlar entonces otro tipo de productos magmáticos hidrotermales el origen de estas estructuras sigue siendo una pregunta abierta como decía al principio muchas pueden corresponder a antiguas zonas de sutura entre pequeños bloques de corteza continental que se crecionaron por ejemplo al margen de gonduana en nuestro caso también varias de ellas pueden ser activas como fallas maestras y fallas de transferencia asociadas a la apertura de rifts como por ejemplo los rifts del triásico jurásico inferior que son muy comunes también en este margen del continente en Chile y Argentina y muchas de ellas son obliteradas por las fallas asociadas al siglo andino desde el jurásico en adelante son cubiertas por unidades mesozoicas y cenozoicas entonces todavía hay mucho que hacer respecto a refinar la traza de esta estructura con mayor detalle desde el punto de vista también de poder usarla como una herramienta de exploración final y también hay mucho por hacer respecto a la evolución del riesgo síndico asociado a estas estructuras que en general en Chile hay pocos trabajos respecto al riesgo síndico asociado a fallas corticales lo poco que hay en general se concentra en las grandes fallas norte-sur pero respecto al riesgo síndico asociado a estas estructuras oblicuas hay muy pocos trabajos y eso era todo muchas gracias muchas gracias José agradecemos como siempre tu disposición y la gran charla que nos acabas de presentar ¿se escucha bien? ¿cierto? sí, se escucha vamos a pasar hay unas preguntitas aquí en el chat que te las voy a ir leyendo para que nos puedas dar tu punto de vista o contestarnos derechamente la pregunta aquí Álvaro Contreras pregunta si crees que algún método de exploración geofísica te podría ayudar a corroborar la extensión de estas fallas noreste hacia los centros volcánicos activos y en qué zona te enfocarías para hacer estos estudios posteriores sí yo creo que de todas maneras hay hay mucho por hacer para corroborar la continuidad tanto en profundidad como en la traza de estas estructuras utilizando herramientas geofísicas encuentro un poco ese trabajo reciente de Rebeca Pierce donde utiliza sísmica y magnetotelúrica para inferir la presencia de una de estas estructuras de basamento pienso que eso perfectamente podría usarse y claro en términos de dónde focalizarlo probablemente lo ideal sería focalizarlo en donde ya tenemos tenemos indicios de presencia de este tipo de estructuras como las que mostré recién en el sistema Fabi Piquencillo o como varias de las que proponen el trabajo de Yañez y Rivera por ejemplo donde ya a partir de otros indicios geológicos o de algunos trabajos de geofísica regional tenemos ya indicios que nos permiten sugerir la presencia de algunas de estas estructuras de basamento quizás ahí son buenos lugares para después corroborarlas con trabajos geofísicos de mayor detalle y como decía poder refinar mejor su traza y su continuidad en profundidad perfecto aquí hay otra pregunta de Andrés Ojeda dice en el caso del arco de la cordillera de la costa principalmente jurásico tardío o crotásico inferior ¿existe alguna relación de emplazamiento de plutones y o depósitos considerando una mayor antigüedad de las estructuras del basamento? sí de todas maneras de todas maneras los trabajos en general que en lo que ellos están haciendo últimamente no han sido focalizados en esa franja pero sí hay varios otros estudios los trabajos de Craigsell por ejemplo del CERNA GeoMind donde muestra que efectivamente estas estructuras ejercen un control súper importante en el control estructural del emplazamiento sintectónico de magmas en el jurásico y en cuanto a los yacimientos hay varios ejemplos de yacimientos tanto IOCG como Estratoligado tanto en Chile Central como en la parte norte de Chile en la cordillera de la costa donde estas estructuras juegan un rol súper importante tanto en la ubicación del sistema a gran escala como en la geometría interna de estos sistemas también muchas veces en el caso del norte de Chile actuando en conjunto con distintas ramas del sistema de Fallatacán pero sí hay varios trabajos respecto a eso y efectivamente juegan un rol súper importante en el mesozoico también Aquí hay otra pregunta de Felipe Pichiñón a quien aprovecho de saludar también hace mucho tiempo que no sabía de él dice hola profe yo tengo una duda si bien existen todos estos indicios sobre la ocurrencia de estas estructuras profundas ¿cuáles son los argumentos que dan otros autores para ponerlas en duda? Yo diría que el argumento principal era que que se decía que no era posible verlas en terreno o sea había yo escuché eso varias veces de colegas que decían pero si uno está en terreno y no las ve o sea esas fallas no existen yo creo que ese era el argumento más principal que se daba para dudar de estas estructuras pero yo creo que la clave es que es lo que decía en la charla de que muchas veces uno se imagina que esta es como una gran falla de basamiento uno va a ver una gran falla en terreno pero eso lo va a ver solamente si estás viendo el basamento o sea si tenemos el basamento expuesto en superficie ahí va a haber una gran falla y eso de hecho se ve a veces en la vertiente argentina en la cordillera hay documentada alguna de estas estructuras noroeste en el basamento donde hay tremendas franjas de ofiolitas y zonas de zonas de sisalle con deformación dúctil donde efectivamente se reflejan estas estructuras como grandes fallas también el basamento metamórfico en la costa chilena pasa lo mismo pero si tenemos una cobertura mesozoica cenozoica ahí ya ya no las vamos a ver como grandes fallas entonces yo creo que ese es el tema que muchas veces decían pero esta gran estructura que supuestamente controla el emplazamiento del porfigo yo no la veo en terreno pero quizás sí se ve pero se ve como de forma más sutil como decía al principio como estas redes anastomosadas de pequeñas fallas que controlan el emplazamiento de betillas en distintas etapas de la evolución del sistema emplazamiento de intrusivos de diques y que finalmente están reflejando la presencia de la falla de basamento en profundidad aprovecho la pregunta igual lo mismo debe ocurrir en el valle central en la zona de Santiago donde prácticamente mapea hay súper pocas fallas prácticamente porque deben estar cubiertas por por si si o sea claro si uno piensa desde el punto de vista del riesgo sísmico efectivamente en la zona de Santiago se habla mucho de la falla San Ramón que es esta estructura norte-sur pero efectivamente las ramas de la falla de vivencillo de la que yo hablaba aquí pasan por debajo de barrios de la parte sur de Santiago estarían cubiertas en esa zona por los depósitos del valle central y también hay trabajos de Gonzalo Yañez también ahí haciendo interpretación a partir de geofísica de la geometría del basamento del valle de Santiago donde muestran que efectivamente al menos esa topografía por debajo de la cobertura estaría también tendría unos quiebres en la topografía del basamento del valle asociados a estructuras públicas tanto noroeste como noreste que podrían corresponder eventualmente a fallas que no se sabe si están activas o no claro pero esencialmente no se ven claro pero si estuvieran ahí igual no las vamos a ver hay que estudiarla a partir de otros métodos aquí hay un par de preguntitas más Jaime Cardona dice bueno José buenas tardes ante todo felicitarte por la presentación con relación a lo que presentas del lineamiento COT imagino que es el de Calama y la aclaración que controla el enriquecimiento supergino y no el emplazamiento de pórfidos es posible concluir que este tipo de lineamientos tuvieron muy poca relevancia al momento del emplazamiento de pórfidos en el eoceno oligoceno bueno ahí lo que estamos planteando nosotros lo que planteamos en el trabajo que publicamos este año lo que mostré al final es que eso tiene directa relación al final con la orientación del tensor de esfuerzo al momento de emplazarse los sistemas o sea el caso del lineamiento este COT si tuvieran un tensor de esfuerzo hubieran tenido al momento de emplazarse los sistemas quizá un tensor de esfuerzo predominante hacia con un sigma 1 noreste o este noreste quizá esa estructura habría sido la más favorable para acumular magma en profundidad que permitir que se diferencien y controlar el emplazamiento de los sistemas sin embargo como estaba ahí en la mayoría de los casos en los pórfidos del eoceno oligoceno tanto en los trabajos más locales en los pórfidos como en los trabajos regionales también trabajos hechos por gente del CERN por ejemplo se ha estimado un tensor de esfuerzo predominante para ese momento del eoceno oligoceno con un sigma 1 de orientación noroeste entonces bajo ese tensor de esfuerzo estructuras como la COT no serían las más favorables para controlar para actuar como fallas válvulas para permitir la acumulación de magmas en profundidad pero tiene que ver al final con la orientación del tensor de esfuerzo en distintos momentos del tiempo claro justamente la pregunta de Jaime fue hecha antes de mostrar la última diapositiva aquí dos preguntitas más y creo que con eso estamos una es de Sebastián Perrúz dice excelente charla y tema José como siempre una duda que me surge en estos temas de las estructuras de larga vida es cómo podríamos llevar este conocimiento de carácter mega regional a escalas mayores para delimitar blancos de exploración en áreas más acotadas en tu opinión cuál sería el siguiente paso una buena pregunta pero yo creo un poco lo que lo que lo que mencionaba lo que mencionaba antes sobre primero que nada tratar o sea el desafío es justamente ese es cómo podemos refinar de la mejor manera posible la traza de estas fallas de basamento en particular detectar cuáles son las que fueron más favorables para permitir la acumulación de magma y fluido en profundidad en el momento geológico que nos interesa en el fondo para la exploración y a partir de eso entonces poder finalmente generar el plan yo creo que una herramienta obviamente es el mapeo de detalle en terreno como lo que mostré ahí el caso de lo que hicimos a lo largo del sistema de fallas convencillos como los trabajos de lanza en el sistema de acot esos trabajos de detalle en terreno permiten ir refinando la traza de estas estructuras y complementado yo creo con trabajos geofísicos también de todas maneras y ahí todavía no hay una no sabría decir cuál es lo más eficiente para detectar estas estructuras probablemente métodos eléctricos como lo que hablábamos antes del MT en algunos casos la magnetometría puede ayudar a detectar la traza de algunas de estas estructuras magnetometrías de detalle también estudiar la distribución de sismo o sea como mostré bien muchas veces estas estructuras aparecen iluminadas con la distribución de los sismos corticales y esas bases de datos muchas de esas son públicas y se pueden estudiar también yo creo que ahí es la combinación de esos elementos mapeos de detalle para tratar de detectar estas estructuras en terreno que no es fácil pero es posible y combinado con geofísica a escala un poco más de detalle a escala local en los lugares donde se infiere la presencia de estas estructuras para poder refinar finalmente su traza nos vamos a la última pregunta que es de Luis Bocanegra dice ¿en el distrito Pascualama se ha identificado estos tipos de fallas que levantan el basamento? sí no sé no conozco un trabajo que haya enfocado específicamente ese problema en el distrito Pascualama de tratar de identificar fallas de basamento en la zona algún trabajo publicado sobre eso no conozco pero sí es bastante sugerente ahí por ejemplo el alineamiento de los distintos centros mineralizados en el distrito Pascualama tiene claramente una orientación noroeste en Pascualama veladero y eso sugiere también un control estructural profundo dado por esas estructuras noroestes que se ve también en otros sistemas ahí tanto del es interesante porque en esa franja del mioceno de la franja de Maribunga el indio Pascualama se ve efectivamente un control profundo de los sistemas dado por estructuras noroeste y un control de los eventos tardíos de muchas de las vetas epitermales como en el caso del indio por ejemplo dado por estructuras noreste algo muy parecido a lo que se dice en la franja miocena de Chile central y interesante porque algunas de esas estructuras que controlan el emplazamiento de los sistemas miocenos en la franja de Maribunga o Pascualama después continúan hacia el noroeste y pasan por la franja Eoceno Ligoceno pero en el Eoceno y Ligoceno no controlan el emplazamiento de los sistemas sino que los sistemas están controlados por las estructuras noreste y controlan sí muchos de los procesos tardíos de la evolución de los sistemas entonces ahí tiene que ver con una vez esto que decía de que una misma estructura noroeste por ejemplo puede jugar con distintos roles en distintos momentos de la evolución geológica dependiendo de cómo va variando el tensor de esfuerzo Bueno aquí hay varios saludos y muchas felicitaciones por tu presentación y de manera personal a nombre del grupo de Geoscientist Team te queremos dar las gracias José por la presentación y por la disposición a compartir estudios recientes y publicados recientemente y en proceso de publicación así que nada agradecerte y esperamos en algún futuro un nuevo tema de interés que nos puedas presentar Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la atención espero que les haya gustado el chat que les haya Gracias por ver el video.